Las instalaciones de saneamiento y higiene han de mantenerse operativas en el tiempo para no desincentivar su uso. Esto incluye el correcto mantenimiento de las estructuras exteriores y del equipamiento asociado y el buen funcionamiento de los depósitos para la recogida de los excrementos humanos y los productos sanitarios desechados, como las fosas sépticas y los pozos de las letrinas. El mantenimiento debe ser tanto preventivo, para evitar el deterioro progresivo de las instalaciones y de los sistemas de drenaje, como correctivo, para reparar las posibles fallas y averías. La sostenibilidad de las instalaciones puede verse amenazada por causas humanas o naturales, sobrevenidas y hay que identificar y en la medida de lo posible prevenir y paliar. Cuando se opta por una solución tecnológica de saneamiento concreta, hay que pensar no solo en la más adecuada para cubrir las necesidades actuales, sino también en la que se mantenga operativa con más facilidad en el largo plazo. Debe tenerse en cuenta la disponibilidad de materiales locales para la construcción y la reparación de las infraestructuras, la facilidad para adquirir insumos y piensas de repuesto o trabajos de reparación ante los fallos del sistema, de forma que no pongan en riesgo su funcionamiento o requieran de tiempos prolongados para su sustitución.